Sí, exactamente, está muy atrasado, digamos, no se respeta la celeridad del proceso, ya que hace más de un mes se presentaron el pedido de pericias telefónicas, los números telefónicos que usaba tanto Morales como Lucero, no se hizo lugar, todavía no se realizaron las pericias, se presentó una lista de testigos, los cuales todavía no fueron llamados a declarar, y bueno, el procesamiento es algo, digamos, que sí o sí se lo debe pedir al juez. Entonces, quiero aclarar que puede ser con o sin prisión preventiva, o sea, lo importante es el procesamiento, yo creo que hay fundamentos de sobra para que se haga lugar al mismo. Lo que me molesta a mí es el retardo de la justicia, y ojalá que no pasen dos años para que ya sea en el juez se decida un procesamiento. ¿En cualquier momento se puede presentar? Sí, inevitablemente, se lo debe pedir, y bueno, estamos esperando al menos que se haga lugar a las pruebas solicitadas anteriormente, como son las pericias telefónicas y las pruebas testimoniales, ya que de la otra parte no se presentó ninguna prueba.